Presentó una denuncia en el Juzgado Federal por estafas que le hicieron a los ahorristas comerciantes de Catamarca donde se juntó el señor José Blas, Alexis Sarroca y además Bachani para estafar a todos los catamarqueños. Entonces, el sistema consistía en que la gente le iba a dejar el dinero para que comprara la moneda Bitcoin. Resultado de eso, de que no compraron absolutamente nada porque lo tenían a todo el dinero ahí en una pieza de lo que iban captando de todos los ahorristas y ellos estaban trabajando con el sistema piramidal que cuando se cortó eso, se vino todo abajo. Entonces, ¿qué hicieron? El señor Bachani está poniendo los bienes a nombre de su suegra una señora de apellido de Jesús, que es creo colombiana, eso y los vehículos también, ¿no? Nosotros se hizo esta denuncia para ordenar la detención de la banda con una asociación ilícita, ¿no? Inhibición de todos los bienes, tanto de pariente, novia y amigos que sirven de testaferro y la prohibición de salir del país. Esa es la denuncia que he presentado. ¿En el caso particular de usted, ¿cuánto ha sido la estapa? ¿Cómo es su caso particular? Y un monto considerable, un monto considerable que no vale la pena decir, pero sea lo que sea, a mí me duele, yo puedo subsistir, pero hay cientos de catamarqueños que tienen familias, niños enfermos, todo eso, que han depositado ahí el dinero y nunca más cobraron, ¿no? Yo le pido a la gente que haga denuncias, porque no van a cobrar. Hicieron otra trampa, recuperaron todos los documentos originales y lo cambiaron, ¿no? Lo cambiaron a los documentos para ganar tiempo, pero ya no lo firmaban ellos, lo firmaba una persona que nadie sabe quién es, posiblemente alguien que no tiene ningún bien para embargarle, nada de eso. ¿Son los famosos pagareques? Esos famosos pagareques hay por miles en Catamarca, miles. Pero no únicamente han hecho daño acá la población de Catamarca, sino Tucumán, Córdoba, y hay varias denuncias allá. La justicia tiene que actuar con premura, porque esta gente se va a ir de Catamarca, es imposible que sigan estando acá, ¿no? Aparte otra cosa, corre el riesgo hasta la gente está con ellos, porque va a venir un loco y va a hacer cualquier cosa. Como la otra vez, que incendiaron ese auto y a esa pobre maestra le incendiaron el vehículo de ella, que no tiene nada que ver. Entonces, yo les pido a ustedes que ahonden y profundicen en todas las cuestiones, denuncias, todo eso, para que erradiquemos a esa mafia de Catamarca.